bueno te voy a decir de que es la primera vez que pruebo el kiwi acabo de abrirlo y me gusta la cascarita es como ácida es la primera vez que lo pruebo como te estaba diciendo y ahí está la guajira de baracoa guantanamo yo en ese sentido soy bastante curiosa porque en baracoa yo no era de muy buen comer yo no comía nada extraño pero desde que llegué a la república de la gambia yo le dije a mi mamá que iba a probar todo porque si tú no pruebas todo en la vida o bueno casi todo tú no sabes que es lo que te puede gustar y en este sentido el kiwi me ha gustado que locura me acaba de gustar pero aquí valen carísimas las frutas señores pero vaya la pena estoy yo con mi mis boberías y mis detalles pero bueno si no lo dejo aquí donde lo voy a dejar feliz día